¡Hola! Soy Leo. Hoy les traigo con otro creepypasta. Es algo que nunca podré quitarmelo de mi cabeza. Les diré. Una de mis películas que veía eran las dos películas de Pinocho. Desde la primera donde conocemos a Gepetto, el padre de Pinocho, él había fabricado a Pinocho. Y en donde conocemos un hada que le da vida a Pinocho. Y en donde ahí conocemos a Pepe el Grillo, que es la imaginación de Pinocho. Y sobre todo hicieron una versión real de esta, el cual era bastante bien. No tal como que había visto una nueva que era la versión de Guillermo del Torro, el cual su diseño era horrible. Pero luego de cuatro días me aburrí y decidí buscar algo nuevo en Disney+. Pero no había nada. Solo estaban los storyboards de Pinocho y de unas escenas eliminadas. Pero luego de volver a poner Pinocho en el buscador, me encontré con algo extraño. Era una película que nunca se transmitió en la película de Pinocho, el cual este tenía por nombre. La venganza de Pinocho, el cual no sabía exactamente de eso. No tenía información y no tenía para ver el tráiler ni nada. Solo me puso para ver la película, el cual decidí ver la película. En eso, la película comen. So con algo extraño. Se mostraba a Pinocho en un cementerio que estaba llorando por algo. Y no solo él estaba, también se encontraba Pígaro, el gato negro, el Yepeto. Y también se encontraba Cleo, el pez dorado. Pero esta estaba muerta. Y estaba de cabeza, pues estaba muerta. Y noté que el agua de su pecera estaba sucia, como si no la habían lavado desde hace mucho. Y Pinocho estaba llorando y estaba al lado de una lápida que decía, descanse en paz. Yo no sabía exactamente de qué pasó, hasta que un flashback apareció. Y en eso se mostró a Pinocho dirigiéndose a una habitación, que era donde estaba Yepeto. Y en donde ahí, Pinocho entra por la habitación y Hígaro también. Y mientras se enfocaba a Yepeto, el cual ahora estaba muy anciano y a punto de morir. Pinocho empezaba a llorar, pero Yepeto le dice, No llores Pinocho, hijo mío. Sé que esto me llevará, pero tienes que ser fuerte. Ese es el ciclo de la vida. No te preocupes por mí, que yo estaré bien en el cielo. Sé fuerte, mi hijo. Recuerda, hasta que cuando te toque partir, te vea feliz, jugaremos como aquellos tiempos. Pinocho le dice, Te voy a extrañar, papá. En eso, Yepeto le dice, Yo también. En eso, Hígaro estaba muy triste. En eso, Yepeto le dice, Adiós, Pinocho. Te extrañaré. Y luego, el sujeto cierra los ojos. Al parecer, Yepeto había muerto. Y en eso, Pinocho se puso triste. Luego de que terminara el flashback, Pinocho rompió en llantos. Y Pígaro también estaba triste. Y se puso al lado de la lápida de Yepeto. Estaba muy triste. Y en eso, Llegó Pepe el Grillo. El cual, al ver a Pinocho triste, Este fue a calmarlo. Y en eso, Pinocho le dice a Pepe el Grillo, De que él tenía la culpa. Pero Pepe el Grillo le dice, ¿De qué hablas? Tú no tuviste la culpa. En eso, Pinocho les dice, Que hace tres días, Unos ladrones, Unos criminales, Robaron el lugar donde vivía mi padre. Y en eso, Nos echaron a mí. Y se mostró otro flashback. Que era donde, Unos criminales, Le robaron a Yepeto, El lugar donde él estaba. Y donde ahí, Se había mudado a otra casa. El cual, La casa se parecía muy parecida, A la película de Pinocho, De Guillermo del Torro. A eso se me dejó muy confundido. Pero se me, Pero me puse un poco triste al ver, Al oír la palabra que, Yepeto, Había muerto, Porque ya estaba muy anciano. En eso, Pinocho les dice, Si a Pepe el Grillo, Tengo que hacer algo, Pero no puedo seguir sufriendo, Por la muerte de mi padre. En eso, Pepe el Grillo le dice, Y por qué no simplemente, Los matas a los criminales, Haciendo que, Mueran para vengarte de tu padre. En eso, Pinocho, Cambia su mirada, A una cara de enojo, A un aspecto de enojo. Y este dice, Voy a de estas, Voy a vengarme por la muerte de mi padre, Y asesinaría a todos esos malvados. Ahora lo verán. Y luego de eso, La cámara se pone en negra, Por unos segundos. Y luego de eso, Apareció un mensaje en pantalla, Que decía, En la noche, Se mostraba a Pinocho, Dirigiéndose a un lugar extraño, Para después, Entrar a asesinar. Entra a la casa de uno de los sujetos, Y este empieza a asesinar, Y este sale de la nada, Entra por la ventana, Y decidió, Ir a la cocina, Y llevar, Un cuchillo. Y en eso, Decidió ir a la casa del hombre, Decidió, Subir arriba. Y cuando este mintió, Su nariz volvió a estirarse, Para abrir la puerta. Y en eso, Pinocho decidió, Asesinar al sujeto. En eso, Lo ve y, Y este lo apuñaló sin parar. En eso, Mientras Pinocho, Se reía como un psicópata, Mientras asesinaba, La persona que él estaba. Voy a las dos, A las nueve casas que era, Fue a la segunda, A la tercera, La cuarta, La quinta, La séptima, La séptima, La octava, La novena, Y por último, La séptima. En eso, Pinocho, Dijo, Ahora voy a vengarme, De todos estos malvados, Para cumplir con mi venganza. En eso, Pinocho se dirige, Que a un lugar donde estaba, El mismo malvado, Donde le obligaron a Pinocho, Donde había encerrado a Pinocho, Con otros juguetes, Con otros títeres, En eso, Llega allá, Y se vio al sujeto, Tranquilamente, Sentado en el asiento del conductor, Pues se dio cuenta, De que esto, Estaba hecho de madera, Y Pinocho, Agarra un fósforo, Y empieza, Incendiarlo, Y se fue alejando, Para que él, No lo viera, Luego de, De eso, La persona, Orió un olor, Que se estaba quemando, Y cuando voltea, Se da cuenta, De que, La parte de atrás, Se estaba quemando, Este intento salir, Para apagar el fuego, Pero me di cuenta, De que Pinocho, Bloqueó las puertas, Con una especie de, Pegamento o algo, Y eso, El fuego, Cada vez se acercaba más, Y cuando llegó, A donde estaba la gasolina, Explotó, Matando a la persona, Su cuerpo, Quedó totalmente, Quemado, Mientras, Pinocho, Seguía, Riendose, Como un malvado, Y luego de eso, Decidió, Cumplir con la venganza, De su padre, Yepeto, Y en eso, Fue a la casa, O sea, En donde él estaba, La, La cámara, Enfocaba como Pinocho, Traía un cuchillo, En sus manos, Y en donde se dirigía, A la casa, O sea, Donde le habían robado, A Gepeto, La casa estaba en ruinas, Y muy descuidada, En donde había, Un letrero que decía, Cuidado con los criminales, Pinocho, Al ver eso, Se enojó mucho, Y decidió, Entrar a la casa, Y en donde ahí, Se mostró, A los criminales, Rompiendo, Cada, Títer de madera, A otros, Los tira al suelo, Y a otros, Los lanzaba a la chimenea, Para que estos, Se quemaran, Mientras estos, Hacían puras, Algunas, Travesuras, Pinocho, Decidió, Asesinarlos, Empezó a asesinar, Uno por uno, A todos, Decidió, Tenderle, Una trampa, Al primero, Fue a la cocina, Y tiró, Un vaso de vidrio, El cual, Llamó la atención, De los criminales, El cual, Se dieron cuenta, De que, Algo, Entró a la cocina, Y rompió un vaso, Fue a la, El primero fue a la cocina, Y al entrar, Cerró la puerta, Para que, Que viera que pasó, Pero al hacer, Pero cuando entró, Vio el vaso roto, Que estaba ahí, Y cuando iba a levantarlo, Para limpiar, De la nada, Pinocho sale de la nada, Y con su cuchillo, Le apuñaló, En el ojo izquierdo, Para matarlo, Mientras este, Gritó, Los demás, Se sorprendieron, Y fueron a la cocina, Para ver, Que había pasado, Y al llegar, Lo encontraron muerto, Y con un ojo, Arrancado, Y en eso, Uno de ellos, Decidió, Ir a por todos lados, Para ver, Que había pasado, El segundo, Fue a la, A la habitación, De Gepetto, Y en donde ahí, Entró, Pero este, Se resbaló con agua, El cual yo sabía, Que Pinocho, Había tirado, Agua para resbalarse, Y este, Sale de la nada, Y le, Y le clava un cuchillo, En, Un tenedor en su garganta, Y este muere, El último, El segundo, Fue a la, A la habitación, De Gepetto, Y lo encontró muerto, Y decidió, Asesinar a el, Que estaba ahí, Y Pinocho, Agarra las herramientas, Que se utilizaba, Para hacer los, Títeres de madera, En eso, Sale de la, Llega al lugar, Donde fabricó, A Pinocho, Y este, Al llegar, Pinocho, Sale de la nada, Y con el cuchillo, Le apuñaló, En la pierna derecha, Y este, Cae muerto, Pero este, Procedió a, A matarlo, El último, Seguía, Buscando en todos lados, Hasta que bajó, Para ver si uno de ellos, Sabía que estaba pasando, Pero al llegar, Se encontró con el, El segundo, Que estaba ahí, Estaba muerto, Y con las, Tripas afuera, En eso, Se decidió, Mirar en todos lados, Para ver si, Encontraba a alguien, Y por, Y por sorpresa, Encuentra, A Pinocho, Y le dice, Con que tú, Eres el que estás, Asesinando a todos, Y en eso le di, Pinocho les dice, Claro que si, Lo estoy haciendo, Porque ustedes, Se robaron el lugar, De mi padre, Y el murió, Y en eso, Por eso, Yo estoy haciendo, Estoy haciendo esto, Y en eso, El su, El último, Criminal, Saca un cuchillo, Y corre hacia Pinocho, Pero este lo esquiva, Y los dos, Comenzaron a, A luchar, El sujeto, Intentaba asesinar, A Pinocho, Pero Pinocho, Lograba esquivar, Fácilmente, Los, El cuchillo, Hasta que decidió, Atacarlo por sorpresa, Pero este, Toma a Pinocho, Y ve la, Chimenea, Y estaba, Aún encendida, E iba a, Arrojarlo, Pero este, Vuelve a mentir, Y su nariz, Le clava en el ojo derecho, Y este, Suelta a Pinocho, Atrás, Y mientras este, Seguía gritando de dolor, Este, Al dejar de gritar, Ve a Pinocho, Y ve que ya no estaba, En eso, Pinocho, Ve el arma de que, De uno de los, Criminales, Y ve que, Tenía balas, Así que decidió, Dispararle al sujeto, Le dispara en la pierna derecha, Y este, Cae, Y en eso, El cae al suelo, Y voltea, Y ve a Pinocho, Con la pistola, Y este, De muy asustado, Le dice, Que no lo matara, Que lo perdone, Por haberle robado ese lugar, Pero Pinocho, No quería perdonarlo, Y en eso, Le dispara en la cabeza, Haciendo que su cerebro, Quedara expuesto, Y luego de eso, Pinocho, Va hacia la ventana, Y dice, He cumplido con mi venganza, Padre, Espero que estemos felices, Y luego de eso, Pinocho, Agarra una, Una escopeta, Y se dispara, Luego de eso, Se mostraba, Se mostraba que el libro, Se estaba cerrando, Y se mostró, Pero vi que, Que ahí estaba, Pepe el Grillo, El cual, Estaba ahorcado, En una soga, Pues al parecer, Se había, Arrebatado de la vida, El mismo, Y en eso, El libro se cierra, Y muestra el título, Lo con letras negras, Y este decía, Fin, Yo me quedé muy sorprendido, Al ver como, Pinocho, El niño de madera, Asesinó a unos, A unos criminales, Solo para querer, Vengarse por la muerte, De su padre, Gepetto, El cual, Me quedé muy sorprendido, Apague el televisor, Y me fui a dormir, Al día siguiente, Decidí ver nuevamente, Esa película, Puse en Disney Plus, Y puse, Pinocho, Pero me sorprendí que, La película, Había desaparecido, Nunca olvidaré, Esa masacre, Que Pinocho, Había hecho a todos, Para vengarse de su padre, Si les gustó el video, No olviden comentar, Y suscribirse, A mi canal, Para no perderse más, De los nuevos, Creepypastas, Que yo subo, Nos vemos, Hasta la próxima, Ëxima', ¡Gracias!